¡Aleluya! 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 Cuando las naciones aleman a su patria se cambia ¡Ahora no lo diciendo! Y que si ha pasado lista el cielo está ¡Que los cristianos cantan! ¡Cuando ya! 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 ¿Dónde están los que dicen? ¡Aleluya! ¿Dónde están los que dicen? ¡Morre Dios! Somos hermosos hermanos, somos dichosos que somos hijos de la ley Pero también somos herederos de su reino ¡Oye lo que dice! Ven aquí el día en tiembla, sé que el puente ya no va ¡Aquí! Y su gloria salvador reparirá ¡Eh! Cuando los llamados senten en la tuya y sigan locas Y que se ha pasado lista y ya no está ¡Haga, cambia conmigo diciendo! ¡Jugando allá! 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 Se va a ser lista cuando yo se va a ser lista A mi nombre yo feliz responderé Y así cantamos al Señor, demostrando que estamos en victoria Por eso le cantamos con mucho gozo, bendiciendo a ese Dios Aleluya, le adoramos a Jesús, aleluya Levantenle tu mejor aplauso a Dios Cuando allá se va a ser lista Porque toma de volumen Cuando allá se va a ser lista Cuando allá se va a ser lista A mi nombre yo feliz ¿Qué tal si le brindes tu mejor aplauso a este Dios todopoderoso? Él nos tiene preparados